Voy a empezar con este corrido corriendo el año 57 en un pueblito de llega y vete ha sucedido Llegó a este pueblo desconocido muy bien plantado y con camioneta así va armado de metralleta y precavido pidió la novia el muy atrevido que respondieron en corto plazo que lo para él fue como un balazo recibido Como hay muchachos en todo México que sin dudarlo cuando son pollos al matrimonio les son alérgicos y ya de viejos quieren pinpollo Ya por la noche andaba tomado se amenazó con matar a varios al de madrugaron los contrarios con soldados Ahora está preso en Ciudad Victoria porque le achataron varias muertes tiene a la culpa la mala suerte de su historia Levante el vuelo blanca palomita y allá en el cielo escribe el corrido de generoso y de carmelita hará que encuentre en la paz y olvido ¡Suscríbete al canal! Gracias.